Realmente estamos gratamente sorprendidos por el trabajo que está haciendo el equipo de adultos mayores de nuestra Secretaría. Vienen trabajando muy bien, es un enorme éxito. Hay muchísima gente hoy en esta colonia y va a seguir desarrollándose con el correr del verano. Queremos agradecer, sí, muy especialmente al sindicato de Pastelero que ha cedido sus hermosas instalaciones desinteresadamente, especialmente a las empresas de colectivos que han apoyado este evento, a las distintas reparticiones municipales que se han hecho presentes de alguna u otra manera, a los concejales que también están apoyando. Bueno, una jornada realmente que nos hace muy felices a nosotros y fundamentalmente que es el objetivo, los hace muy felices a todos los asistentes a esta colonia. Estamos súper contentas y contentas que Roxana vaya al frente de todo esto. A las autoridades que han venido, que no han dado una inyección de aliento para seguir adelante. Yo soy de comunicarme, vivo sola. Esto me ha hecho revivir porque yo estaba triste, sola, mi hijo, todo. Empiezan las colonias y revivimos. Hermoso, nos tratan de diez, una barbaridad. Hermoso, yo me toca traerla a mi mamá, acompañarla y la felicidad completa desde el día de ayer. La ha pasado bárbaro, así que agradezco muchísimo por lo que hacen, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Me gusta todo, aparte hoy vinieron toda gente que yo no conocía y estoy re contenta, muy amable de la gente que vino a saludarnos. Los quiero mucho a todos y me advierto de más lindos. Vienen todas juntas a pasar toda la mañana. En el colectivo de Lisandro. Claro, porque vienen cuatro colectivos acá y se quedan hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Está completa la jornada, digamos, desde el traslado, las comidas, hay guardavidas por cualquier eventualidad. Por supuesto el personal de salud de la municipalidad, ante cualquier alternativa que pueda darse. Y bueno, sobre todo lo que le hemos planteado finalmente es que todo este tipo de actividades deportivas, como son las que mayoritariamente se realizan en esta oportunidad, pero también las culturales y las turísticas y otro tipo de actividades que vayan surgiendo, van a tener todo el apoyo del Estado Municipal. Es muy bueno para la gente que no tiene para pagar una pileta, esto es muy bueno. ¿Se anima a estar en la pileta? Sí, a la primera no, pero pues sí, ahora sí. Esto es hermoso, esto es impagable, esto no tiene precio. Acá es una familia, nos queremos todos. Acá se hace lo que se quiere. Gracias, gracias señor Intendente nuevo, gracias a autoridades, gracias a todos. Está muy bien atendido, las chicas, los coordinadores se portan muy bien. Espero que le pasen a Sergio todo esto lo que vieron hoy. Sergio se lo merece.